En las bañales o batignoles a Istanbul. Poco después de anunciar su regreso al mundo de la canción con el lanzamiento de un nuevo disco, Carla Bruni también ha hecho pública su vuelta al universo de la moda. La marca afortunada que podrá contar con su dulce y delicada imagen será Bulgari. Bruni se convertirá en el nuevo rostro de la firma de joyas que esta misma semana ha reunido a la modelo y al popular fotógrafo Terry Richardson en las calles de Roma para grabar la campaña. Carla Bruni fue una de las grandes tops de los años 90. Se codeó con modelos de la talla de Cindy Crawford y Claudia Schiffer y desfiló para marcas tan prestigiosas como Valentino o Versace. En 1997 dejó ligeramente aparcados estos trabajos como modelo para abrirse camino en el mundo de la canción, donde triunfó con temas tan populares como este. Seis años después Carla vuelve a ejercer como modelo poco tiempo después de lanzar Little French Songs, su nuevo álbum.